¿Cuál fue el resultado de la Copa Argentina? El próximo rival, Atlético Tucumán, bueno, ya en octavos Sí, todos los partidos van a ser difíciles Nosotros vamos a ir partido a partido con tranquilidad Pero sí, con muchas ganas de seguir pasando el ronso ¿Se imagina en la cabeza la probabilidad de cuarto de final con Rosario Central si se da la llave? Bueno, primero hay que ganar con Tucumán Y después, el rival que sea, que nos toque También hay que disfrutarlo de la mejor manera Si es el clásico, a jugarlo como se pueda en su partido